Oye bro, esa nena anda por ahí, ya me dijeron que esa nena algo se da La vieron rara, la vieron yo te goza, pero a la vez la vieron bien hermosa De una rosa, toda perfumada, con una anulada, pues para lo de ella es verdad Esa es la verdad, anda a puerta con algo y maldita bien apetida Pasando a que se le ponga de frente, pero no te emociones que esa no te exige Si quieres un buen carro eres un pretendiente, si no eres un malviviente Un beso que pide ninguna, esa no cree en el amor, solo que te lo cheque Y en lo rara lo que la dona, y si le da dinero te dice hola Como toda la que sufrí pop, interesada y con el sueño de conseguir un hombre rico Podrido en plata, y si tiene todo eso, esa se dejo verte en gata Una gata peligrosa, que no tiene sentimientos, esa solo goza Esa nena se alborrota, esa nena se alborrota Esa nena se alborrota, esa nena se alborrota Esa nena se alborrota, cuando pere el monimón y más se alborrota Que no tiene amor, porque esa nena solo trae dolor Y en su cuerpo ya tiene miles de olor Y en su cabeza, no más grande señor, bro Así que mejor por el reloj, y mira a otra girl que sea mejor Y no te enamores, por su calor No te enamores, que esa nena el terón es persona Y ya conozco a dos o tres que ha dejado en la zona Tiene enamorado y su pelo, tiene enamorado y detrás de ella Corriendo como perro, así que si te metes con ella Es como comprar tus billetes directo al cementerio Esa nena no tiene corazón, esa nena no tiene ningún criterio Aunque tú la ves por ahí bien bonita, con esa cara de mielita Pero de mielita no tiene nadita, y de santita tampoco la diablita Esa nena se alborrota Esa nena se alborrota Esa nena se alborrota Y cuando ver el monimón y más se alborrota Esa nena se alborrota Esa nena se alborrota Esa nena se alborrota Y cuando ver el monimón y más se alborrota Yo! Yo! Apolo Music Yo! Bienvenido a mi nueva era Yo! Y wanted, el exagerado Y! Yo! Esa nena, esa nena, esa nena, esa nena Esa nena, esa nena, esa nena